Let's dance tonight Estamos viviendo una jornada realmente hermosa Dos días maravillosos donde hay que destacar lo que ha sido el trabajo de la gente de la Academia de Danza Nativas Pilmaikén y nos encontramos en este caso con una de las que estuvieron actuando una de las artistas de nuestra ciudad con Ana María Hernando que nos ha regalado cuatro canciones realmente hermosas y vamos a saludarte en primer lugar antes de empezar con la nota ¿Cómo estás Ana? Muy bien, muy bien, muy feliz porque mira he vivido unos momentos maravillosos que la verdad que no pensaba, digo voy a ir, voy a cantar pero después me encantó la gente, cómo se prende, el respeto que tienen para escucharte para valorar lo que uno está haciendo arriba del escenario muy, muy bien estoy muy conforme con lo que hice anoche Sabes que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y más aún destacando que en tu caso no viniste a cantar temas de folclore y sin embargo la predisposición de la gente, cómo se enganchó con tus canciones que en primer lugar fueron dos románticos incluso una interacción donde te mandaban saludos también estaban los románticos, los enamorados, los que se decían cosas y se dedicaban tus canciones, así que hermoso eso Sí, la verdad que eso fue lo que a mí me atrapó de estar ahí arriba y pensar que uno, bueno, puede hacer un poquito de cada cosa, ¿no? Y lo que hay que destacar también es que te vas animando a cantar diferentes géneros musicales Sí, yo canto de todo, mirá que me voy de lo lírico a la cumbia, así que imagínate ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias por estar permanentemente disponiendo esto que hacemos con todo amor ¡Felicitaciones nuevamente! ¡Gracias Gustavo! Muchas gracias.